¡Puedes con cobala! Eso, eso, con el pelito. Ya, 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 suéltalo, suéltalo para que descanse. Ya, ya, suéltalo, suéltalo para que descanse. Ya, ya, suéltalo, suéltalo para que descanse. Ya, suéltalo, suéltalo para que descanse. Ya, eso. Otra vez, a ver, otra vez, agárralo, ya. Ok, 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 ok. Digamos bailar. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Abre con el pie. ¡Vaya! ¿Pero cómo baila con el piecito? ¡Vaya! Ok, pero canta una canción, a ver. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Pero una canción, a ver, ¿cuál canción? ¿Cuál canción va a bailar? Estrellita. Ok. Estrellita. Vente, Coco. Baila con Yeye. ¡Vale! ¡Vale! ¡Sale! ¡Pero cántale! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Venme junto! ¡La estrella! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tarán! ¡Se acabó! ¡No, bebé! ¡Tras! ¡Tras! A ver, toca la batería. ¡Tras! 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 ¡Échale vampiro, dile! ¡Échale vampiro! ¡A donde están! ¡¿Dónde están? ¡¿Dónde están mis dos? ¡Es dos! ¡Lis palitos!